BIOGRAFÍAS EN PBO Carlos Andrés Pérez Rodríguez nació el 27 de octubre de 1922 en la ciudad de Vega de la Pipa, Venezuela. Su padre era un hacendado dedicado al cultivo y comercio del café, mientras que su madre era hija de un empresario local. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, terminando sus estudios en Colombia y Costa Rica. En su etapa universitaria comienza su carrera política, siendo representante estudiantil. En 1938 se afilió al partido Acción Democrática, siendo designado a los pocos años como secretario del Consejo de Ministros. Fue elegido diputado por el Estado de Táchira, siendo detenido poco después tras oponerse al golpe de Estado de Marcos Pérez Jiménez, pasando al exilio tras ser liberado. En 1974 postuló a la presidencia, resultando electo por una cómoda ventaja frente a su rival. Su mandato continuó con la política intervencionista de sus antecesores, siendo favorecido por los descomunales ingresos del petróleo. Al acabar su mandato, cuatro años después, contaba con una importante aprobación. En 1989 fue elegido nuevamente presidente, donde inició fuertes cambios en la economía. Privatizó empresas, así como otras medidas para detener la inflación y el creciente desempleo, pero estas fracasaron. Además, se enfrentó a un intento de golpe en 1992 a manos de Hugo Chávez, en aquel entonces un desconocido comandante. Un año después, fue destituido al ser acusado de malversación. En los siguientes años, se enfrentaría a polémicos juicios que lo llevaron a pasar arresto domiciliario durante años. Al ser liberado, postuló al Senado, siendo elegido y ganando inmunidad. Pero al cerrarse el Congreso para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, postuló a este órgano, sin ser elegido. Entonces pasó a República Dominicana y a Estados Unidos, de donde no regresó a enfrentar a la justicia. Finalmente, falleció el 25 de diciembre del 2010 por un fallo respiratorio. Biografías en PBO